Explorando la diversidad canina global. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas razas de perros existen en el mundo? La respuesta te sorprenderá. La Federación Sinológica Internacional reconoce oficialmente más de 340 razas. Pero hay muchas más esperando ser descubiertas. Cada raza tiene características únicas. Algunas son conocidas por su inteligencia, otras por su lealtad o habilidades físicas. Desde los pequeños chihuahuas hasta los gigantes grandaneses, la diversidad es asombrosa. Todos tienen algo especial que ofrecer. Las razas no solo varían en tamaño y personalidad, sino también en historia y el papel que desempeñan en la sociedad. Adoptar un perro implica conocer estas diferencias para encontrar el compañero perfecto. Su bienestar depende de un hogar adecuado.